Muy buenas tardes para todos, soy Sandra Osorio y en conjunto con Ángela Salazar queremos invitarlos a leer el artículo Preparación de los padres para el alta de la unidad neonatal, la transición y el cuidado de sus hijos prematuros en el hogar. Este artículo aborda los elementos tendientes a fortalecer las capacidades de los profesionales de enfermería para orientar a los padres de niños prematuros acerca del cuidado especializado que deben recibir. La idea es que los padres aprendan acerca de sus cuidados diferenciales y particulares que deben realizar a sus hijos dada su condición de prematurez y de los cuales depende en gran medida su bienestar a corto y largo plazo. Y es que las implicaciones y riesgos de la prematurez no acaban con la hospitalización y después del alta los niños deben seguir recibiendo los cuidados diferenciales acerca de los cuales los padres deben aprender acompañados con el personal de enfermería dentro de las unidades neonatales. Adicional a esto es importante considerar que la transición es un momento crítico para ellos, la transición al hogar condiciona temores, condiciona inseguridad en ellos acerca de su capacidad de cuidado. La idea entonces a partir de este artículo es brindar elementos clave y recomendaciones de la literatura actual acerca de cuáles son los contenidos que se deben abordar con los padres antes del alta, tendientes no solamente a desarrollar conocimientos y habilidades sino también a desarrollar confianza para que los padres se sientan empoderados acerca del cuidado que van a brindar a sus hijos y en esa medida puedan sentirse más tranquilos y seguros acerca del bienestar de sus hijos, acerca de su futuro, incluso también acerca de su rol paternal en estos procesos cuyo desarrollo puede verse un poco alterado dada la hospitalización de sus hijos. queremos entonces invitarlos para que revisen el artículo, para que se acerquen a su contenido y en esta medida podamos tener más elementos para mejorar la calidad de cuidado de los niños prematuros y sus familias.